buenos días buenas tardes amigos así estamos empezando con otro nuevo vídeo con la gente trabajando estamos a 10 de abril 10 de abril del 2020 y así seguimos trabajando los trabajadores del campo no hay descanso no hay descanso si andamos en ching representando a la nación bien protegido contra el coronavirus aquí la raza era bien preparado bien protegido muchas frutas no 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 saludos amigos y aquí sigue la gente trabajando gracias a dios tenemos trabajo estos amigos tienen trabajo que andan el chingue echándole ganas y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Saludos, mira! ¡Suscríbete! Saludos para los que no están trabajando, mira Para los amigos ahí que... Que se quedaron en la casa Que se quedaron en la casa Saludos, vayuta Saludos, señorita Saludos para... Don Cisgar고요 Odin Saludos para el encargado de este grupo, que le eche ganas, que gana mucho dinero. Saludos para los de Chiapas. Y para los de Oaxaca. Saludos para los de Chiapas y los de Oaxaca, para los de Guatemala también. Saludos para los de diferentes países. Sí. Muchas frutas, muchas frutas, ¿no? Ahí están las cubetas de Blueberry. Sí, aquí está la paga, mira. Sí, ¿verdad? Que venga. Ahí, para los que están de este lado, ¿eh? Sí. Saludos a la banda, tú. Sí. Saludos al amigo Losito, a los... No, se van a burlar de nosotros. Sí, se van a burlar de nosotros. Un saludo para los de Oaxaca, por ahí. Un saludo para allá, para Oaxaca, para allá, para San Juan Mixtepec. Para toda la raza de San Juan Mixtepec. Aquí. Cada video que suba, nunca, nunca me encuentro yo ahí. Aquí no hay, aquí no hay coronavirus. No, aquí no, no, no queremos, aquí. Aquí en el field, cero coronavirus, ¿sí? Aquí nada. Ahora sí te vas a mirar en el video, ahora sí. Ahora sí, me voy a ver, porque siempre va a subir el barrio, pero no me encuentro ahí. No te encuentras. Ahora sí te vas a encontrar ahí. Ah, sí. Hasta Guatemala voy a llegar. Sí, hasta Guatemala. Saludos para los amigos de Guatemala. ¿Los de dónde? De Huehué. ¿Qué más? ¿Qué parte? De Huehué. Parte de Guadalajara más. Solo Guadalajara. Bueno, pues aquí, ¿cómo sacas el viaje? ¿Cuántos guadalajara más de los 30 ya? ¿30 ya? Apenas son a las 10 de la mañana. ¿30 cubetitas? 30 cubetitas a las 10 de la mañana, otros. Otros 40 más y vámonos para la casa. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no ¡Gracias!